Y entonces, vieja cobarde, ¿por qué detrás de mí te hablas mierda, hija de la gran puta? Y no me contesta ese león, puta de mierda, ah, si tu casa es un desastre, es peor que lo restan en Irma, mierda, entonces no critiques a los demás, hija de la gran puta. Y contestá, háblame, mierda, chico, como el pisado ese de Popeye. ¿Cómo se llama esa mierda, ese pendejo que está en el bote de asesor? Son pendejos, se hablan detrás de la gente, habla de frente, hija de punta, vaya, vaya, habla de frente, te andas jodiendo y a la espalda. Ya sé lo que son tus hijos y vos sabés también lo que son. ¿Qué es el cobarde de mierda? ¿Ah? Le metes la bala al monstruo y después te cagas, pendeja de mierda. Le metes la bala al monstruo y después te cagas, pendeja de mierda,